Esta ocasión nos tocó viajar con Mazda San Miguel de Allende probando la nueva CX-5 2018 Una camioneta que para empezar, cada cuatro vehículos Mazda que se venden, uno es una CX-5 Entonces hablamos de que el 25% del mercado tiene que ver con esta camioneta Entonces, bueno, pues empezaré por platicarles cómo se ve Y como ustedes pueden darse cuenta, cambió el diseño Este diseño Codo, que fue la primer camioneta en 2012 que lo mostró Ahora es un diseño menos radical, más sencillo, más limpio Y que intenta hacer que las formas de la camioneta parezcan tener cierta velocidad Aunque la camioneta esté parada ¿Qué quiero decir esto? Que están intentando darle fluidez y movimiento a todo su chasis, a todo su diseño Para que se vea de esta manera Todos podemos decir que es la Baby CX-9 Pero definitivamente tiene algunos detalles de diseño Que vendrán con la nueva filosofía de este diseño Codo Al que ya nos acostumbraron Y ahora podemos ver una parrilla tridimensional muy grande Una ceja que cubre la parte, lo que es nuestro cofre A los faros, faros en LED en todas las versiones adelante y atrás Algo que se agradece que están poniendo la marca para todos nosotros En este caso la versión que estamos probando Tiene aleta de tiburón, quemacocos, limpia brisas con sensor de lluvia Frenos ABS, EVD, faros LED dirigibles como les decía en la parte frontal Faros de niebla también en LED Aquí podemos ver también que las luces diurnas de LED ya cambiaron Se ven diferentes, le da una imagen muchísimo mejor Más robusta, más actual a la camioneta Podemos ver que las líneas laterales son más sencillas Se pierde un poquito, se ve un poco más redondeada Y en la parte trasera también se ve esto Yo digo que le hace falta un detallito ahí Que cruce de lado a lado en los faros Pero me decían en la marca que no Porque no quieren verse como las X9 Que tiene una línea de cromo en esa parte Rines, también los rines sufrieron una actualización de 19 pulgadas en dos tonos Estos rines que parecen unos triángulos en aluminio Se ven bastante, bastante bien Aunque son brazos completos Pero esto es por la diferencia de tonalidades Aquí vemos nuevamente el detalle de lo que son las luces LED diurnas Y esta ceja que yo les decía que hace para darle más profundidad a la parrilla 3D Que es muy grande, muy llamativa Y es una parte principal de este diseño nuevo que tiene la camioneta Ahora, esta camioneta pues definitivamente ha logrado ya empezar a llamar la atención Desde su primer día Con equipamiento, con seguridad, seis bolsas de aire De serie en todas las versiones Explicando, hay cuatro versiones Al final veremos precios Entonces, realmente es un producto que me sorprendió Yo esperaba un cambio menor Ya lo habíamos visto en Detroit Pero no esperaba que se sintiera tanto al interior Y el interior quizás es donde mejor podemos sentir este cambio Aquí vemos las tonalidades Ya saben que Mazda está casada con este bitono blanco O color hueso Que le va muy bien Se ve bastante, bastante bien la camioneta Y podemos ver que el tablero es completamente diferente Tenemos una pantalla de 7 pulgadas touch screen Tenemos también la parte de poder manejar con este Mazda Connect Desde la parte del centro Todo esto de nuestro sistema de audio Voz de 10 bocinas Y lo que les decía En el manejo se siente diferente Es una suspensión más suave Se sienten los pedales reacomodados Para que sea más fácil el manejo Y no se canse uno Se siente una mejor insonorización Todo lo que es para confort De quien va manejando Se siente esta manita de mejorado De que ya no es lo mismo Y que la camioneta realmente da un plus Ahora esperemos poderla tener en México Para probarla ya en el día a día Para que les pueda platicar Cómo se siente, cómo se mueve ya a nuestra altura Pero definitivamente de entrada Un cambio estético muy bueno por el exterior Y un cambio funcional en el interior Que hace que este vehículo realmente se sienta diferente La verdad, la Mazda CX-5 en carretera no sufrió Probamos el motor 2.5 litros El 2 yo creo que quizás va a estar un poquito corto Pero no será algo que se sufra Definitivamente el 2.5 es el motor ideal para esta camioneta Y ahora platicándoles las versiones Les decía que hay cuatro versiones Empezamos con una versión de 379 mil pesos Y nos vamos hasta la que yo probé De 469 mil 900 Una versión que creo solo le hace falta El portón trasero eléctrico El portón trasero eléctrico El portón trasero eléctrico Y hay un tamper Dos站ным El portón trasero eléctrico Y nos vamos aedar Gracias.